A Pusdemont lo hemos visto en la ópera de Gante, visitando mercadillos navideños, en comparecencias y entrevistas. Pero hasta ahora la gran incógnita era dónde se aloja en él y sus ex consejeros desde hace un mes. Hoy hemos conocido que al menos uno de ellos, Tony Comín, lo hace en el apartahotel Ambassador Suites, situado a 30 kilómetros de Bruselas, en la ciudad universitaria de Lovaina. Se lo enseñamos. Salón con cocina, habitación con cama de matrimonio, un pequeño escritorio y un baño. En la planta baja del edificio tiene una zona común con máquina de vending, donde uno de sus huéspedes ha visto Comín esta misma mañana. Un lugar sin lujos ni grandes comodidades dirigido a estudiantes. El precio, 60 euros la noche.